Gracias ¡Te llego a mangos! ¡Woo! ¡Felicidad! ¡Te llego al nariz por los patos hongos! Mucha luz, mucho arte, mucha valoración a la purificación y el equilibrio con la naturaleza. Hacemos la voluntad de la naturaleza. ¡Van de ver, van de ver, van de ver... ¡Van de ver! ¡Van de ver! ¡Suscríbete al canal!